El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 27 La Iglesia celebra a Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote Salmo 39 Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Cuántas maravillas has hecho Señor y Dios mío Cuántos planes en favor nuestro Nadie se te puede comparar Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena hacer tu voluntad Esto es Señor lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he cerrado los labios Tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad No callé tu justicia Antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio Tu amor y tu lealtad No los he ocultado a la gran asamblea Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Gracias por ver el video Gracias.